Over the Border Festival y Azteca Tucson les trae un evento muy especial este 25 de septiembre de 3 de la tarde a 9 y media de la noche en Rillito Race Track, donde disfrutará de tacos, esquila y cerveza, mucho entretenimiento que incluye mariachi, grupos musicales y lucha libre. Y podrá participar en concursos de comer tacos y pimientos picantes. Over the Border contribuye con la comunidad de Tucson. Una parte de los ingresos beneficiará a la Fundación de Rillito Park y SACA. ¡Los esperamos!